Esta presentación y vamos a echar un vistazo al centro de informes y ver diferentes maneras en que podemos generar y producir informes dentro de Kickbox Pro 2020, Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro archivo Get Create Guitars, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista arriba y las ventanas abiertas que la lista, ahora vamos a echar un vistazo al centro de informes. 0.24. Pero antes de entrar en el centro de informes nota que como hemos visto en algunos informes hasta ahora cuando se mira el balance, y la pérdida de beneficios los dos informes que vamos a trabajar con la mayoría de las veces el tipo de informes de estado financiero que hemos hecho con un tipo desplegable de menú, este será el formato al que iría con los informes que estoy más familiarizado con los que uso más a menudo. Todo esta es probablemente la forma más rápida de entrar en un informe, que es seleccionar los informes desplegables, por ejemplo. Y los informes que nos han echado un vistazo son el estándar de ganancias y pérdidas y el estándar de balance. 1. Tenemos otras listas de informes que se agruparán en estas categorías de clientes empresariales y financieros por cobrar, ventas, trabajos, proveedores, compras, inventario, nómina de empleados, etc. Ahora, si entramos en otros tipos de informes con los que no estamos tan familiarizados, puede ser un poco desalentador, un poco confuso echar un vistazo a estos tipos desplegables de menús. Y por lo tanto en este tipo de informes, aquellos que no uso tan a menudo, aquellos en los que no sé cómo entrar tan rápido o que no sé exactamente cuál es el formato del formato que deseo, entonces iré al centro de informes. Así que el centro de informes es lo que veremos ahora. 1. 36. Así que esta es la otra opción para entrar en los informes que no sean el menú desplegable, informes desplegables y luego el centro de informes. Y luego dentro del centro de informes, usted tendrá que voy a maximizar la pantalla aquí voy a maximizar la pantalla tendrá abajo tendrá las mismas categorías que vimos en la compañía desplegable. Tenemos los clientes por cobrar, ventas y así sucesivamente en el lado izquierdo tendrá las mismas categorías que vimos en la compañía desplegable. Tenemos los clientes por cobrar, ventas y así sucesivamente en el lado izquierdo. En el medio, vamos a tener, por supuesto, los informes. 2. 3. Tenga en cuenta que en la parte superior, usted va a tener más pestañas sin embargo, y usted quiere asegurarse de que está en la pestaña adecuada, la que desea estar en la que normalmente queremos estar en será la pestaña estándar. Pero si estuvo en, por ejemplo, la pestaña memorizada la última vez, la próxima vez que abra el centro de informes, estará en las pestañas memorizadas y puede tener que recordar volver a la pestaña estándar. 2. 24. La pestaña de memorizar nos dará informes memorizados, hablaremos más sobre memorizar informes en futuras presentaciones que pueden ser muy útiles a medida que formateamos diferentes tipos de informes y luego queremos memorizar el formato de esos informes para luego tenerlos aquí para ir directamente en ellos y no tener que reformatear los informes cada vez que entramos en ellos. 2. Tenemos los informes favoritos. Podemos poner nuestros informes favoritos aquí. Los informes recientes que éste abrirán los informes más recientes que hemos sido, hemos tenido y utilizamos. Y luego tenemos los informes aportados. 3. 2. Y han sido puestos aquí para ver si nos serían útiles. Así que se han modificado tipo de informes que ya he sido modificado. Y luego, si alguna de estas modificaciones te resulta útil, entonces puedes utilizar esos informes. Volviendo a la pestaña estándar arriba, ésta va a ser la pestaña estándar que normalmente vamos a utilizar. Estamos en la empresa y financiera, entonces tenemos las opciones de vista en la parte superior derecha. La vista predeterminada será este tipo de cuadrícula de vista, la vista de cuadrícula. Ésta es la que más me gusta ver cuando estoy entrando directamente en estos informes, en lugar del menú desplegable. 3. 37. Debido a que estoy buscando generalmente un poco más de detalle, 4. Entonces normalmente estoy viendo en el menú desplegable. Si quiero ver una lista de cosas, lo veré en el menú desplegable. Sin embargo, entonces tenemos las listas, que es un poco más condensado aquí. Y es un poco más fácil de ver que el menú desplegable. Por lo tanto, la vista de lista también podría ser una vista útil. Y luego tiene esta opinión, que a veces uso. Solo quiero obtener un informe que no sé exactamente lo que quiero en términos del formato. Quiero saber cómo es el formato del informe. 4. 7. Esto nos dará el ejemplo más claro de cómo será el informe. Y puedes salir a través de este informe para ver cuál es el que está buscando. Así que voy a volver a la vista de cuadrícula que la vista de cuadrícula es probablemente la vista estándar predeterminada probablemente la vista que se utilizaría más. Una vez que decidamos qué reportamos que queremos estar viendo, como en este caso, el informe de pérdidas y ganancias, entonces podemos ejecutar el informe abajo. Tenga en cuenta que puede elegir opciones como la opción de fecha arriba y las fechas aquí, antes de ejecutar el informe. Normalmente ejecuto el informe y, a continuación, ya sabe, ejecutar esas opciones. Por lo general, iré aquí y ejecutaré este informe y, a continuación, elegiré la fecha. Así que estos son los mismos campos que vimos allí tenemos hasta la fecha, en términos de 4.55. Este mes a la fecha, estos van a ser los rangos de fechas que podemos usar aquí. O simplemente podemos establecer un rango de fechas personalizado tocando a través de él. Y eso es lo que voy a hacer aquí yendo a 1.1.120 a 1.230 a 1.120. Y eso va a ser un campo de fecha personalizado. Así que aquí va a ser nuestro informe de pérdida de beneficios. Ese va a ser el tipo más estándar. Uno de los tipos más estándar de informes que esté en los informes de tipo de balance o de informe financiero. Cerrando esto de nuevo. Luego tenemos algunas otras opciones abajo, incluyendo una descripción del informe. ¿Cuánto dinero hizo o perdió mi empresa? 5.30. Así que van a dar una descripción de lo que el informe nos dará. Podemos ponerlo en los favoritos con el elemento del corazón aquí. Por lo tanto, y sólo para darle una lista de los informes, cuando se mira la empresa y los informes financieros, los principales informes que queremos pensar son los informes de tipo de beneficio y pérdida y el tipo de balance. Ahora los informes de tipo de pérdida de beneficios estarán por encima de los que van a utilizar la pérdida de beneficios estándar más a menudo. Si te desplazas hacia abajo, entonces el que vas a usar a continuación más a menudo es el balance. Así que quieres repasarla tenemos que ir hasta aquí para llegar a los informes del balance. 6.3. Estos son los dos informes de estados financieros, la forma en que los han formateado es poner todos los tipos de informes de la cuenta de resultados arriba, y luego el balance, pero el estándar de balance, el estándar de la cuenta de resultados, esos son los que van a ser los más comunes a los que va a entrar. Así que no te confundas un poco. Y gracias bueno, todos estos informes arriba o probablemente más útiles de lo que el balance sabe, probablemente podrían haber hecho otra pestaña que rompería la cuenta de resultados y el tipo de balance de informes. 6.30. Si sabes que eso sería algo lógico. Pero en cualquier caso, vamos a volver a subir y tenemos el estándar de ganancias y pérdidas que tenemos el beneficio y la pérdida de detalle, te dejaré ir y revisar estos informes con más detalle simplemente ir a través de ellos rápidamente aquí. Tenemos el beneficio el año pasado a la fecha comparación, así que un informe de comparación. Y luego tenemos la comparación de pérdida de beneficios del año anterior con el año anterior. Pérdida de beneficios por trabajo, por lo que si estamos utilizando un sistema de costos de trabajo, podemos usar este informe que estaría usando como la construcción u otro tipo de sistemas de costos de trabajo. 7.4. Lo que no vamos a entrar en muchos detalles del sistema de costos de trabajo aquí en este problema, pero vamos a hablar que vamos a tocar en los trabajos, vamos a crear puestos de trabajo que podemos hacer un curso solo en un sistema de costos de trabajo, ganancias y pérdidas por clase. Las clases van a ser otro tipo de característica que podemos usar cuando no vamos a entrar en muchos detalles sobre la configuración de las clases aquí son un poco más avanzados, pero podemos mencionarlos en el futuro. Entonces tenemos el beneficio y la pérdida sin clasificar. Luego tenemos los ingresos, ingresos y gastos. Aviso de estos se agrupan por encima del balance porque los ingresos y gastos son básicamente ganancias y pérdidas tipo de artículos. 7.40. El informe de pérdida de beneficios tiene ingresos y gastos. Por lo tanto, los ingresos por resumen del cliente resumen de ingresos por gastos detallados del cliente por gastos de resumen del proveedor por detalle del proveedor y el gráfico de ingresos y gastos. Luego tenemos los informes de balance el principal que vamos a utilizar como balance a estándar. Luego tenemos el balance de informe de ventas, el resumen del balance, el balance, comparación del año anterior y el gráfico de patrimonio neto. Luego tenemos los informes de flujo de efectivo, que incluirán el estado de flujos de efectivo. Este es otro tipo de informe de estado financiero básico y la previsión de flujo de efectivo. Hablaremos más sobre estos informes en detalle o los principales informes de los informes de los estados financieros en el futuro. La siguiente pestaña hacia abajo es para clientes y cuentas por cobrar. 8-27 Ahora estos informes van a ser muy importantes si su empresa está tratando con cuentas por cobrar de los clientes. En otras palabras, si vendes cosas no se pagan en el mismo momento, pero nos pagarán en algún momento en el futuro, como una empresa de contabilidad, un bufete de abogados u otros tipos de servicios donde normalmente hacemos el trabajo y luego nos pagan en el futuro, entonces necesitamos rastrear el dinero que nos pagará. Esto podría ser un trabajo a tiempo completo. Personas que trabajan en cuentas por cobrar. 8-51 Así que tenemos el informe de resumen de envejecimiento de recursos humanos que envejecerá a los créditos. Hablaremos más sobre esto en el futuro detalle de envejecimiento de AR. Tenemos el gráfico de cuentas por cobrar, tenemos las facturas abiertas, tenemos el informe de cobros, días promedio para pagar resumen y días promedio para pagar. Luego tenemos el saldo del cliente, tenemos el informe de resumen del saldo del cliente, esto va a apoyar el balance, cuentas deudor por por quien nos debe el dinero. Y luego tenemos el detalle del saldo del cliente que nos da el detalle de por qué nos deben el dinero. 9-27 Y luego tenemos los costos no facturados por lista de transacciones de trabajo por cliente. Luego tenemos una lista, que incluye las listas de clientes que nos dieron básicamente el número de teléfono, y el nombre del cliente, la dirección y ese tipo de cosas. Lista de contactos del cliente y la lista de precios de artículos de la lista de precios de artículos, estos van a ser cosas que son artículos, incluyendo artículos de inventario y artículos de servicio, las cosas que vendemos los servicios que proporcionamos, luego vamos a ir a la pestaña de ventas arriba arriba. Así que si vamos a las ventas tenemos las ventas por cliente. Ahora tenga en cuenta que las ventas que notará era algo que estaba involucrado en el beneficio y la pérdida cuando se piensa en ventas, es un ingreso básicamente tipo de cuentas. 10-10 Pero ahora vamos a estar rompiendo con más detalle centrándonos específicamente en las ventas. En otras palabras, si estamos pensando en la cuenta de ingresos, ¿cuándo entonces podemos romper la cuenta de ingresos por cliente? Básicamente, en lugar de tener la cuenta de ingresos como un total para que las cuentas de ingresos van a ser la cuenta principal, entonces podemos pensar en el clientes que nos dieron esos ingresos, las ventas por detalle del cliente, por lo que las ventas o los ingresos por detalle del cliente, las ventas por envío para abordar las ventas pendientes y, a continuación, el gráfico de ventas. 10-41 Luego tenemos las ventas por artículo. Así que también podemos pensar en las ventas por artículo, ¿qué vendimos? ¿qué servicios ofrecemos? ¿qué artículos de inventario vendimos? Ventas por artículo resumen de ventas por detalle de artículo. Luego tenemos las ventas por ventas de representantes por ventas de resumen de representantes por detalle de representante. Luego vamos a ir al tiempo de trabajo y kilometraje. Tiempo de trabajo y kilometraje. Tenemos un resumen de rentabilidad del trabajo. No vamos a entrar en muchos detalles sobre estos porque estos van a ser más específicos para un tipo diferente de industrias. Pero tenemos el detalle de la rentabilidad del trabajo, el beneficio y la pérdida por trabajo de la rentabilidad del artículo y los costos no facturados por trabajo. Entonces tenemos estimaciones si tuviéramos que estimar los trabajos. La estimación del trabajo frente al resumen real. La estimación del trabajo frente a las estimaciones de los artículos de detalle reales frente a las estimaciones de los elementos de detalle reales Entonces tenemos el tiempo. 11.35 Tiempo por resumen del trabajo. Una vez más el tiempo de seguimiento en cada tiempo de trabajo, por tiempo de detalle del trabajo por nombre, tiempo por artículo, entonces tenemos el kilometraje, kilometraje por kilometraje de resumen del vehículo por detalle del vehículo, kilometraje por cambio de trabajo, mi ley por detalle de trabajo, entonces vamos a entrar en los proveedores va a ser en el lado de cuentas por pagar de las cosas. Esas son las personas a las que siempre nos damos dinero para esto, estos informes van a apoyar principalmente el informe de cuentas por pagar en los estados financieros. 12.7 Así que tenga en cuenta que cada informe en esencia, que no es básicamente el balance o la cuenta de resultados, o puede recoger un estado de flujos de efectivo. Pero principalmente la cuenta de resultados del balance o las ganancias y pérdidas son realmente un informe de apoyo a esos informes de estados financieros. Este, entonces va a ser compatible con las cuentas por pagar como o de una manera similar como estos informes notificados apoyaron las cuentas por cobrar de una manera similar a estos informes, informe de la posición de ventas o ingresos o partida de ingresos en la cuenta de resultados. Así que esto va a ser el resumen de envejecimiento AP. 12.39 Así va a ser la edad que van a ser los elementos que o a estos tipos de informes, por cierto, van a ser cosas que podrían ser trabajos a tiempo completo y tipos de empresas para individuos que trabajan en cuentas por pagar. Luego tenemos el detalle de envejecimiento AP, tenemos el gráfico de cuentas por pagar. Luego tenemos los saldos del proveedor, tenemos el resumen de los deseos del proveedor que quiere a quien debemos dinero para darnos una lista de los proveedores y la cantidad de dinero que les debemos. Tenemos el detalle del saldo del proveedor. Tenemos el no facturado, tenemos las facturas no pagadas detallando la lista de transacciones por proveedor. 13.14 Y luego 1099 informes. Se trata de informes que tendríamos que informar al final del año. Así que en 1099 resumen y 1099 detalle esto nos va a ayudar a averiguar si necesitamos emitir un 1099 a los proveedores. Y luego tenemos la responsabilidad del impuesto sobre las ventas, resumen de ingresos fiscales, impuestos es un proveedor específico al que debemos dinero por impuestos que estaremos recaudando. Hablaremos de impuestos sobre las ventas a medida que revisamos nuestras listas de problemas de práctica, tenemos las listas telefónicas de los proveedores. Así que obviamente vamos a tener una lista de contactos de todos los proveedores que tenemos, tenemos la lista de contactos del proveedor, que es en esencia una lista más detallada de la información de contacto. 13.57 Luego vamos a ir a través de las compras con las compras que obtuvimos las compras por resumen de proveedor. Así que vamos a tener los vendedores y las compras establecidas por los vendedores, la gente que debemos dinero a la gente que pagamos. Y luego obtuvimos las compras por el detalle del proveedor nos dio el detalle de esas transacciones, tenemos las compras por artículo. Así que ahora estamos rompiendo las compras no por quien las compramos, sino por lo que compramos. Por lo general, el tipo de inventario de artículos es en lo que nos concentramos aquí comprados por detalle de artículo, entonces tenemos los pedidos de compra abiertos que vamos a comprar pedidos van a ser esas cosas son solicitudes de inventario. 14.33 Los pedidos de compra abiertos serían los que hemos solicitado aún no han recibido inventario, detalles de pedidos de compra abiertos, pedidos de compra abiertos por trabajo y, a continuación, vamos a ir al inventario. Obviamente, el inventario está apoyando todos estos informes que admiten la cuenta de balance del inventario. Soy ácido en el balance, tenemos la evaluación de inventario, resumen de evaluación de inventario, detalle de valoración de inventario, cuál es el valor del inventario, estado de stock de inventario, tenemos inventario, estado de stock por artículo, cuánto inventario tenemos a mano por artículo de inventario, componentes reales o tipos de inventario, estado de stock de inventario por proveedor. 15.13 Así que las personas que compramos en la hoja de trabajo de inventario físico y las compilaciones pendientes, entonces vamos a ir al empleado y la nómina. El empleado en el cálculo de la nómina en VA a apoyar varias cuentas relacionadas con el cálculo de la nómina, incluyendo la cuenta de gastos de nómina en los pasivos de nómina del informe de pérdidas y ganancias en el balance, tenemos el resumen de nómina, tenemos los detalles de la posición del cálculo de la nómina pueden romperse el cálculo de la nómina por artículos de nómina, no artículos de inventario. Y luego tenemos la nómina de evaluación detallada de la transacción de nómina por PE, tenemos el detalle de la transacción de nómina. El pasivo de nómina equilibra la cantidad que debemos en el lado de la responsabilidad. A continuación, tenemos la posición de nómina que enumera el resumen de ganancias de los empleados, el pago de empleados de detalles de impuestos del estado del empleado, administrar. Historial de ajustes, hay una gran cantidad de informes de nómina que voy a leer a través de estos bastante rápidamente. El informe de derechos de estado obviamente entrará en muchos más detalles sobre estos en este tipo de nómina de sección y tenemos un curso sobre nómina donde puede considerar más detalles en términos de los informes de nómina y nómina dentro de ella. 16-23. Empleado. Tenemos la lista de contactos del empleado solo para darnos una lista del contexto del empleado similar a un contacto del cliente y el proveedor se pone en contacto con las retenciones del empleado, tenemos la lista de tiempo libre pagado. Ahora vamos a ir a la sección de banca. Dentro de la sección de tocino. Por supuesto, dentro de la sección bancaria, algunos de estos informes serán compatibles con la importación de la cuenta corriente o cuentas de efectivo en el balance, tenemos el detalle del depósito. Así que los depósitos que vamos a hacer un detalle allí que comprobar detalle. 16-52. Así que qué y eso va a ser obviamente que aumenta en esencia y las disminuciones en la cuenta de cheques, los depósitos y el detalle del cheque. Luego tenemos los cheques que faltan, las discrepancias de conciliación y la reconciliación anterior. Tenga en cuenta que cuando nos reconciliamos no siempre podemos volver tan fácilmente a las reconciliaciones anteriores. Pero podemos ir a la única reconciliación anterior. En otras palabras, si quieres ir a la anterior, podría causar más problemas y por lo tanto, desea imprimir las conciliaciones bancarias cuando las haga como las discutiremos cuando hagamos las conciliaciones bancarias. 17-26. Pero no pienses en este informe. Es como un informe fácil que podrías generar todo el tiempo. No importa la edad de la conciliación bancaria, como puede con otro tipo de informes, es un poco diferente. Y luego vamos a ir a la cuenta y los impuestos. Estos van a ser tipos de informes a menudo que se ocuparán de los débitos y créditos. Todos los informes a los que hemos ido hasta ahora no usan débitos y créditos la mayor parte del tiempo porque están tratando de poner los informes en formato de un formato más y menos. 17-55. Estos van a ser informes a menudo utilizados por los contadores, pero a menudo importantes o muy útiles en algunos casos. Así que eso incluye algo como el saldo de prueba, que tendrá débitos y créditos. Cuando pasamos por el problema de la práctica. Sin embargo, entraremos en el saldo de prueba porque incluso si no conocemos débitos y créditos, es un informe muy útil para obtener una especie de lista abreviada de las cuentas que tenemos en los saldos dentro de ellos sin una subcategoría. 18-21. Así que en realidad reúne el balance y la cuenta de resultados gastará más detalles allí. La contabilidad general. La contabilidad general nos dará más detalles de las transacciones que van a suceder que nos dará un informe detallado de una manera más formal que un contador. Esa palabra tiene una contabilidad más formal reconocería más fácilmente o usaría mucho más para realmente más fácil de leer si usted tiene los débitos y créditos, pero incluirá los débitos y créditos dentro de ella, el detalle de la transacción por cuenta, entonces tenemos los diarios, estos van a ser tipos de entradas de diario que si realmente entramos entradas de diario, tipos de transacciones que no tienen un formulario relacionado con ellos, pero donde usamos las entradas de diario, luego tenemos el seguimiento de auditoría, tenemos el resumen de transacciones eliminado anulado y tenemos el detalle de transacción eliminado anulado. 19.8. Esto puede ser útil en aquellos casos en los que realmente está eliminando, ya sabe las transacciones, porque Kickbox le permitirá eliminar transacciones de una manera que a veces otro software de contabilidad no le permitiría hacer porque desearía más de un seguimiento de auditoría. Por lo tanto, estos pueden darle algún tipo de formato de un seguimiento de auditoría más si ha eliminado un elemento o intenta averiguar algo que sucedió, lista de transacciones por fecha. Este es un informe muy útil porque nos da un tipo de detalle similar al de la contabilidad general. 19.36. Sin embargo, en lugar de ser reportado por cuenta, se va a informar por fecha. Así que si solo quieres pasar y ver lo que las transacciones ocurren durante un cierto periodo, puedes ejecutar este informe y estaremos viendo ese informe mucho. Cuando comenzamos a introducir nuestros datos en los estados financieros lo miraremos al final de cada mes o cada periodo de tiempo que vamos a trabajar listado, tenemos los listados de cuentas, tenemos una lista de las cuentas. Tenemos la lista de activos fijos. Luego tenemos la preparación del impuesto sobre la renta, el resumen del impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre la renta y los detalles. Entonces vamos a ir a la presupuestación de la izquierda. Dentro de las partidas de presupuestación, tenemos la visión general del presupuesto, el presupuesto frente al real. Vamos a echar un vistazo a estos cuando realmente creamos un presupuesto en el problema de práctica. Obtuvimos el rendimiento del presupuesto de pérdidas y ganancias, el presupuesto frente al gráfico real. Por último, tenemos las listas a la izquierda diferentes tipos de listas incluyendo la lista de teléfonos del cliente. 20-33. Que creo que también se puede encontrar en el área de clientes. Pero podría ser más rápido y más fácil encontrarlo en las listas. Aquí tenemos la lista de contactos del cliente y luego los proveedores. Una vez más, probablemente podría encontrar estos. Todos vimos estos creo en la sección de proveedores. Pero podría ser más fácil si solo desea que la lista de proveedores termine la información de contacto para ir a listas en lugar de proveedores porque será más fácil encontrar aquí la lista de teléfonos del proveedor. La lista de contactos del proveedor y luego los empleados es la lista de contactos de los empleados. 21-2. Y luego otros nombres, otros nombres lista de teléfono. Lista de contactos de otros nombres. Estas son personas que no son empleados, proveedores o clientes que ponemos en otros y luego la lista tenemos la lista de cuentas que de nuevo vimos en la contabilidad y los impuestos, pero podría ser más fácil obtener el plan de cuentas con una lista de cuentas de aquí, lista de precios de artículos. Y luego el artículo que enumera la lista de artículos de nómina, la lista de activos fijos y los términos que enumeran las notas para hacer, la transacción memorizada, la lista.